La PC es mejor que una Play 5 ¿Pero tu PC es mejor que una Play 5? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Está bien, Simpson! ¡Tú ganas esta vez! Soy tan guapo que desde que nací ya me decían bebé ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Panda, banda, banda, banda! ¡Azótame, azótame! ¡Golosos! Con ustedes, el rey del Maywing ¡No! ¡No, mame, bro! Pop, ser delito es un dilexico Automática, yo mente ¡¿Qué?! ¡¿Qué, banda, qué?! ¡No, mi cerebro, mano! ¡Mi cerebro! ¡Oh, oh, oh! El celular del líder del clan ¡Guapá, bro! ¡Quédate, bro! Va a sonar muy cachondo ¡Pero quiero que me suban el sueldo, banda! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué travieso! ¡Golosos! Mientras tanto, en el WhatsApp Hola ¿Quién es? Soy tu novia He abierto esta nueva cuenta para hablarte y decirte que soy tu novia Pero no voy a decir mi nombre Para ver si soy la única con la que hablas Dirás mi nombre Y si me engañas, dirás otro nombre A ver, soy tu novia ¿Cómo me llamo? Amor ¡Di mi nombre! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapada! ¿Qué jugada fue esa? Yo en 2018, cuando escuché esta parte por primera vez Cuando yo te di A mí se me paró ¿Verdad, Laura? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mi abuelo, usar pendientes es cosa de mujeres Yo, usar pañales es cosa de Dillo Mientras tanto, en el Spotify Rolitas para inseguridad Un óvulo en los baños de la UPSLP ¿Cómo? Bueno, damos cuenta que la c***a del jean es trans Mi jean bro, el rencoroso Vale, ¿y lo malo? Mientras tanto, en un live ¿Cuándo vas a venir a Santiago? ¿Dulantepec? Pon alemán Platanito ¿Qué gelusa? ¡Oh, oh, oh! ¡Mis ojos! Buenos días Aquí enseñándole a madrugar a los gallos ¡Ay, ay, 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 ay Mi uni ya parece reality show Cada semestre se sale uno Si es cierto Maquillaje para puestos de trabajo En lugar de contratar a la jubilada ¿Por qué siempre quedan amarillos? Mientras tanto, en una publicación Después de cuatro años, por fin Tengo novia ¡Sí! ¡Sí, banda, sí! ¡Sí! Sasha Yo en dos años he tenido como 18 novios Te gano, novato El mercado se llena Cuando la carne es barata ¡Ay, ay, 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 banda, banda, banda! ¡Ay, no, say, no! A eso le digo Poner la basura en su lugar Yo le giro un milímetro a la llave de la ducha Porque está muy caliente Automáticamente la ducha Bienvenidos al Polo Norte Bro, es el verdadero Haces tus momos en video Lo que tengo de guapo Lo tengo de infiel ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Au! O sea, nada ¡No! Pop, tu novio te deja practicar con su cabello El amor es una magia ¡No, no, no, no! Por un demonio es lo que faltaba Mi amigo y yo discutiendo Cuando de la nada me enseña fotos de mis conversaciones con mi novia de Roblox Ir a él haciéndose pasar por mujer ¡No, banda, no! Cuando me mandan a ordeñar la vaca Y por error ordeño el toro ¡No! ¿Y lo malo? Cuando llegas al cielo Y Dios te dice Alguien te ha estado esperando En otras noticias La gente pide noticias Se divorcia de su mujer Tras 26 años juntos Y se enamora de su vecino ¡¿Cómo?! ¡Ay, qué romántico! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Diablo, qué difícil para pusiste! ¡Qué difícil para pusiste! ¡Diablo! ¡Está fácil! ¡Fácil! Oye, te tengo que decir algo Me gustas ¡Ja, ja! ¡Qué asco! Te ha mordido un perro ¡Salvadás, salvadás, salvadás! ¡Pob! ¡Hay una caja de cartón en la calle! ¡Mi única contraseña! ¡Asegurando todas mis cuentas! ¡Ya chicos! ¡Está fácil! ¡Sí! Para existir Porque existir Si no se existir ¿Cómo? No es porque Es porque Ya que no estás haciendo una pregunta El espantavieja lingüista edición Desde aquí se te ve lo virgen, Steven El espermatozoide del hombre Tiene un 78% de azúcar Juan Entonces, ¿por qué no es dulce? Atrás Que llegaron los coquitos Muchas gracias por unirse a la membresía Del canal de YouTube Banda Y un saludo sabroso A los partners del canal Gameover 140 Tecnívoro Hellfob Miguel GB Y Jordan Torrejo Futuros modelos De radio ¡Guasa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!